Música Muy buenas tardes, bienvenidos a este cuarto capítulo de emisión imagen de Pablo Carayani Camará para Mega Joven TV En el día de hoy estamos en la tradicional casa de indumentaria formal e informal Hidalgo Ubicada en calle Peatonal 630 En el día de hoy, junto a esta prestigiosa marca, vamos a recorrer diferentes indumentarias para nuestro modelo de esta fecha Que se llama Roberto Acá tenés el éxito de la televisión argentina Esto es Bendita 12 años ¡Dale popular! Muy grande gente, eso no me entra Toda la tele tenemos acá Desde el presidente hasta Tinelli y Showmarch Lo que pasó en el día te vamos a contar Otro mano de brito o algo de la alegrán Acá en Bendita nos escapa una perlita Muy grande gente, eso no me entra pensé Acá en Bendita pasé un mar y nos visitan Acá en Bendita su cerejita Bendita TV Yo ante la duda siempre llevo una bombacha en la cartera Enciende la tele Ya empieza Bendita TV ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Buenas noches! Acá estamos terminando la semana, estoy un poco como ajustada Tengo que estar... Estás bien, estás bien Revienta el matambres Bueno, vamos a estar derecha a todo el programa Voy a estar concentrada Sí Enfocada Ayer te desconcentró Horacio Te desconcentró Horacio Vos guardá energía para contestarle a Matías Lieberman A Martín Es lo mismo Pará Bueno, Matías, Martín ¿Cómo te gusta el agua sucia? No lo tengo mucho Es colorado Lieberman, chicos Ahí todo el mundo lo conoce con colorado Parece que está enojado con Bendita ¿Sí? Sí Sí, nos contestó Dice que si Beto estuviese acá al aire Hay cosas que no pasarían ¿No? ¿Cómo qué? Tienes razón ¿Qué no pasaría? ¿Se está colgando de mis tetas? Con mis tetas muy chistes Pasaría que la Chiru no estaría conduciendo ¡Oh, tenés de qué colgarse! ¡Oh, wow! ¡Erika! ¡Ojo que está separado! ¡Ojo que está separado! Está separado, ¿no? Está separado, lo voy a hacer que esté tirando así la red A ver qué pesca ¿Se puso a buscar cosas en la casa? Después lo vamos a ver ¡Vaya, a ver! ¿Qué querés decir, Rubio? No, que tiene... Claro Creo que está un poquito colgado lo tuyo Como para que se cuelgue más ¡Ay, sí! Yo me hago la gata Me pongo toda ajustada Digo, compañera, en vez de remármela No, me tiran para... Revienta el matambres Prepárense para darle a quien hay que darle Yalina Latorre ¡Oh, no! ¿Cómo está? Yalina Latorre Ella, viste, parecía que sufría Como que de alguna manera Estamos con la teoría de Fabu Doman Nuestro amigo Fabián Doman Que dice como que ya De alguna manera pagosita el escándalo Como que quiere continuar Como que lo está disfrutando No, manzana Y si no, lo extraña Porque cuando se está pagando Vuelve otra vez Te mete un actor secundario Aparece un personaje Claro, te mete un... Es lo que pasa en las novelas Siempre te meten Claro, te meten un actor secundario Para realizar un poco Un pico de rating Bueno, ahora metió A la hermana y a la madre, mira Primero, llevó a los hijos Me han tratado muy bien, Ayani Hola, ¿qué tal? ¿Sos de boca, che? Vengo a bancarla ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Después, a su rabino Royce, Manra, Isle y Samuel Quieren beber Los tres juntos van al bar de la coja Partimos de la premisa de que Como bien ella manifestó Somos todos seres de luz También sumó a la madre Nacho, agarrate los pantalones Ha venido la mamá también, me parece ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo te vas? Me dicen que es bravísima la mamá, ¿no? ¿Cómo se llama? Es muy brava, Dora Ojo, es peor que Yanina Hay que ver... ¿Así más picante que Yanina? No, soy la jefa de la banda ¿Abuela? ¿Durano? Obvio, fue Durano Y ahora, a la hermana Recordamos de todo Esto se lo digo a Diego Latorre El boludo, mamá, ¿no? Me gusta que te toquen el culo Como a todos los hombres Le está diciendo a él que está sonriendo No Le está diciendo a él que está sonriendo No Yo, yo, todo, ya, no, no puede ser Y que hace tres días Que tiene los grafs diciendo Y cardeada Tengo el récord de gordo puto en Twitter Y no me ofendo No, Juan tampoco Ninguno de los dos nos ofendemos Nos quejamos Nos matamos de risa Yo misma La más mejor Tengo ese juego de la televisión Tengo ese juego de la televisión No suma Que lleve a su madre a John Mach Es cierto ¿Qué tal es mamá? Mamá Es peor que yo Pero, por ejemplo, ¿le puedo preguntar algo de algo? ¿Algo de todo esto? No Un poco me da miedo, pero... ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¿Cómo ve todo esto? Todo lo veo bárbaro ¡Es impresionante! Fantástico De estas zafamos ¿Eh? De estas zafamos A las demandas y a las demandas ¿Y cuál es la diferencia entre esta hija y aquella, por ejemplo? A ver... Buena esteta de Dios Una mosquita muerta Parece así a lo lejos Al lado de Janina Janina es peligrosísima Y acá tenés Ojita muerta No, no No, nada que ver No, no Esta no deja títere con cabeza ¿Sabes los canelones que se las tocan? Se han hecho lasañas así de espirla Dora ¿Entiende el sexo sin amor? Chancho Y bueno, está bien, ¿eh? ¿Para la obra? No, para nada Porque hoy todo el mundo va a volver a hablar De Natasha High y de la mujer machajeña No por culpa nuestra No de Natasha High No de Soledad Sino de los La Torre Aprendí a chupar la correcta Si la tuviera de frente a esta señora última Bienvenidos a la entrega de los premios Martín Pierro Realmente como mujer ¿Qué le diría? Nada No se ofendan Es esquizofrénico lo que están haciendo Disculpen la palabra No es personal Es lo que se ve Chicos Pónganse de acuerdo Cada vez que el tema desaparece de los medios Los La Torre lo vuelven a instalar Lo único que te gusta es bailar Y tener así relaciones amistosas con los varones Buscar plata Un dinero Un dinerito fácil Sí Y no contenta con el hiperbolonqui familiar La germu de Gambetita También se da el lujo de sumar problemas Con sus colegas y compañeros Pero esta mina no tiene pan No tiene Porque todos acá en este país Son todos piripipi 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 ¿Están peleados de verdad o no? Yo no estoy peleada Y no voy a discutir Pero sí, pero sí Corta la bocha Pero si estaban Trabajaban los dos en... Trabajamos juntos Ella es una colaboradora mía Trabajamos juntos Ella es una colaboradora mía Trabajamos juntos Quiero llorar Estoy pasando un momento espantoso Y por ahí estoy sensible Y hay cosas que me duelen Entonces no voy a permitir Que nadie más me lastime Y justamente ¿Llorás? Ay no, no Codiendo Yo cometí el error De darle un consejo Al aire Que tendría que haber salido Delgado en privado Abrí bien la boca Tus dichos hacia mí Son como acusatorios Como que yo tengo La culpa de algo No sabía que yo no podía hablar de mí No, 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 no Pará, 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 pará Yo no te acuso de nada O sea, quizás Todo lo que te rodean Lo dicen para atrás Y no te lo dicen en la cara Los que se sientan Alaburados con vos Los que dicen ser tus amigos Calma, calma, calma El consejo mío fue ¿Por qué no te callás la boca? Porque te vas a arrepentir como la vez anterior, cuando aparezcan otras cosas. Es una invasión, aparecieron por zona norte, son los cascarudos. Y ella sintió que yo la estaba molestando. Le pedí disculpas y eso fue lo que pasó, nada más. Dito, gracias. Gracias. Y como frutilla del postre tenemos este festín de preguntas y respuestas a la dulce mami del loro barranquero. Un personaje que llegó para quedarse, doña, así que agárrese. Contame cómo la viste a tu hija. Perfecta, mejor que nunca. Más estoy en p***, no voy a dormir. ¿Por qué? Porque tomen todo hasta la palo floreo. Hasta la palo floreo. Te quiero, te quiero. La pirateada de Diego. ¿Vos no sos pirata con lo atractivo que sos? No, no, mentira, 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 me mentiste, me engañaste. ¿Con lo atractivo que sos? Adoro bailar. No sé si uno tenga una trampa, porque te... Te revés, te revés, te revés. Se estaría ebrio. Te cambia. Sincero que es la vida que es, chico. Un vino especial muy bueno. El tramposo era mi marido. ¡Argí! Un pirata. Pintor el hombre. Diego no tiene calle, es un niño sin calle. No le costó ni siquiera jugar al fútbol, no le costó nada, mijo. Le esconde la pelota. Le esconde la pelota, pero mirá lo que le deja cambio. Todos en la vida pasamos por la vida y tenemos que pagar una cuota, él la está pagando. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. El colaborador es una chicana, vos creo que conocés a Polino. No, creo que no, pregúntaselo a él, es buena gente. ¡Hace un partido! ¡Hace un partido! ¡Hace un partido! ¡Hace un partido! ¡Vamos, Ñuve! ¡Ahora, va, ahora! ¡Sacé la brava! ¿Cómo estás vos después? ¿Cómo estás vos después? ¿Sí? Estabas destrozada, te digo, mejor. ¿Cómo estás vos anímicamente de... ¿Cómo estás vos anímicamente de... ¡La pampa va de la pampa! ¡Vamos! ¿A qué otro integrante de la familia vas a sumar próximamente al circo? Pero, Janina, ¿a un primo del campo, un tío abuelo perdido o a un sobrino no reconocido? Sí, sí, un montón de preguntas. Eugenio Dora. ¿Cómo lo trató el yerno? No tiene cálculo. Eso queda pena. Pobre pibe. Pero, un montón de preguntas se me vinieron a la cabeza. Y como se te vinieron, se te acaban de ir. Fabián Domán, pará, Fabián Domán, ¿está enojado? Tiene razón, Fabián. ¿Está celoso? Está celoso porque su escándalo está pasando inadvertido. Su noviazgo. Lo de la torre está por encima. Muy buena, pero lo de la torre no decae y no hablamos tanto de su noviazgo. Tiene razón, Domán. Tiene razón, Domán. Porque se enojan. Mirá, acá en este informe vemos que a las once y media de la noche la señora de la torre está llorando. Y media hora después la señora se está cagando de risa en la puerta. Bueno, pero te pasa eso a veces. ¿Qué? ¿No te pasa? ¿Cuándo estás? Sí, gran actor, gran actriz, sí te pasa. No, a veces te pasa que te reí, te llorás. Igual la pregunta de la conductora fue... ¿Por qué no le contestaba Diego Mubet a nuestro compañero? Tema a la torre está para tema a Domán, estás queriendo decir. Sí, le interesa más a la gente la torre que Domán. Sí, sí. Es más divertido. Todas las novias de Domán ya no nos interesan. Por favor, va. Nacho se sale de las casitas. Yo no puedo creer esta historia. Vamos, Nacho. A mí lo que me parece es que Janina ha decidido lucrar con lo que le ha pasado. Sí. Sí, fin. Y trae a toda la familia. Eso es una decisión. Entonces, si es su decisión que después no aparezca y llore porque los hijos están sufriendo. No, es que sabrá que su apuesta va a tener pros y contras y que ella cree que va a tener más pro que con. Ahora, pará, pará, a ver qué dice. Porque Marito tenía un informe diciendo quiénes serán los próximos protagonistas o quiénes van a aparecer en la comedia. No fue Marito, fue lo guionista. No, bueno, lo guionista. Yo me pregunto, ¿quién será? En serio. Puede ser Domán. ¿Por qué? No sé. ¿Qué estás sugiriendo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que los chicos sufren. Sí. Cuando ven a la abuelita, la nona, borrachita, hablando así, ¿no les parece un poquito inquietante para los nenes? Pero sale a lucrar y seguro. A ver, si yo digo, me pongo con toda mi familia. Che, Dani, chicos, voy a salir a lucrar con un quilombo que me pasó. Pancamos el trapo. Sí, papá, sí, papá. Entonces salgo diciendo, eh, no, ¿saben qué? La tengo por la rodilla. No, eh, no, y chupe. Y decís cosas y no chogaron, no chogaron, no chogaron. Entonces, mis hijos sabrán que en el colegio, eh, tu papá es un pelotudo. Pará. Gabe la posibilidad de que Janina no se la banque sola y necesita que la madre salga a responder por ella también. Quizás... ¿No fue solo ese momento? Y bueno, cerraron el tema después con Polino ahí en Showmatch. No, señora, no, señor. La siguieron, la siguieron a la tarde, por supuesto. ¡Oh, no! A ver... Ayer, eh, tu mamá se convirtió en una estrella, Janina. Uy, justo este otra vez. La verdad que no lo puedo... ¡Arrib! Sabes que sí, es una estrella y estoy contenta. ¡Y el otro fue el escándalo! Muere por la cámara, sí, su adicta. Dora, esto es una estrategia. Ok, hijo de mi puta. No, no ninguna estrategia. Todo fue natural, espontáneo. Yo fui para hacerle la gamba a mi hija. No hay nada preparado, ni nada pensado. Piri, pi, 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 pi. ¿Qué demás? En este mundo nadie muere mucho. Esta es una frase descomunal. En este mundo nadie muere mucho. ¡Más cierto! Y puede haber más. Janina es buena, es impulsiva, pero es muy sensible. Cosa que yo no soy sensible. Janina llora, yo no lloro. ¡Vamos, Janina! Ok, hijo de mi puta. Buena gente, no es como yo, yo soy jodida, ¿eh? Mamá viene todos los días a mi casa, Rosa es la persona que se ocupa de mi casa y mamá le dice que tiene que cocinar. Mamá me llena la heladera, mamá va al supermercado. Me importa tres carajos. ¡Qué ídola! Ahora, Dora. Me gusta un supermercado. En realidad todo me chupa un huevo. Y a Diego, ¿qué le dijiste, Dora, últimamente? Cuidado. Y bueno, eso es privado, Dieguito, me extraño, vos que sos tan inteligente. Bueno, te lo tengo que preguntar. Te pareces a tu viejo. Te lo tengo que preguntar. Sí, pero es por eso. ¿Te enojaste con él? Eugenio, yo lo escucho... No, 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 me da lástima. Tengo muchísima lástima por Diego. Que no termine nunca el amor que me tiene. Porque yo estaba casada con un pirata y él no es pirata. No, para nada. Me da lástima, no lo voy a probar, ¿para qué? Muy buena gente. En este mundo nadie muere mocho. Señora canchera, un tanto machista, quizás, también, en sus comentarios. Esta cosa como que está bien visto, como que el hombre a veces necesita... Lo perdonamos. ...como antigua, pero bueno. Es la suegra, es la suegra ideal del pirata. Cualquier cosa que hagan, tu suegra te justifica, es fantástico. Yo lo interpreto como que habló en general la mujer y el hombre, ¿no? Que el tipo pirata sea... No, 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 perdón, Nacho, no habló en general, habló en particular y dijo, mi marido era pirata, este pibe no tiene calle. No, pero luego en otras declaraciones que hizo, lo amplió y lo dejó como para hombre para mujer. Porque yo lo que había escuchado entre ayer y hoy era como que era bastante machista, como que bueno, los hombres, viste, necesitan... Sí, pero luego no hay alguna otra cosa que le escuché. Y su hija es una santa. Y Diego la llamó por teléfono hoy y le dijo, Dora, no me defiendan más, deja que me defiendan. Igual te digo algo, no deja de ser la madre. Es una mamá... Pero no deja de ser la madre. Es una mamá defendiendo y bancando a la hija y por eso... Llegó el momento de la dulzura, llegó el momento de galletitas trío. Si estás estudiando, si estás con amigos, en el trabajo, en casa, mirá, en donde estés tenés que probarlas. Chicos, tienen toda la línea. Floritas, trichoclas, pepas y ahora en este invierno no te olvides de las angeladas, ojitos y las nuevas pepas, chocotrío. No digas que no te avisamos. Anda y compralas antes que se agoten. En galletitas trío, están en boca de todos. Galletitas trío. Treinta años de experiencia, trayectoria y compromiso con los hogares argentinos. Galletitas trío. Treinta años en boca de todos. Hay un tipo de empresario que busca famosas. A mí no me busca nadie, chicos. Famosas, que no soy famosa. Lo acabas de decir. ¿Hay algunos? Famosas. Claro, famosas. Hay, ojo, chicas, ojo. Se lo digo a mi amiga Mariana Abrey. Ojo, Mariana Abrey, con el que te estás comiendo. Escuche esta, doña. Parece que el amor golpeó las puertas de Mariana Abrey. Lo que no se sabe si es para vivir una dulce historia de amor o algo más parecido a una película de terror, ¿vio? Porque el flamante Príncipe Azul es un ex de Nazarena Vélez. Que no es un tema menor tener en el currículum un amor pasado como ese. ¿Salió con otras famosas acá? ¿Vos sabías con quiénes salió? No, después sí me enteré. Seis mil setecientos ochenta y uno. ¿Estás enamorado, Pablo? ¿Sos novios, Pablo? ¿Son novios? No, para nada. ¿A vos qué te gusta de él, Nasa? ¿Un salchicha? Sí. Larga. ¿La convivencia para cuánto? ¿Qué pregunta estúpida? ¿Y ya conoces a tus hijos? Sí, conozco. ¿La aceptaron? ¡Claro, boludo! ¿Estás contento con esta relación? Estamos muy bien, gracias. Sí, me encanta este momento. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Es que iré a mi casa. ¿Lloras? Ay, no, no. Ay, no sé qué que te ponga a llorar. Me perdí. Y levantaste el teléfono y le preguntaste a Nasa, che, qué onda. ¿Cómo? 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 La cheta. ¿A Nazaré no la llamaste? No. No, ella la va a llamar. No tiene su pasado. No tiene que ver conmigo. Eh, imagínate. ¿Y ella no te llamó? Viven de la basura. No. A él no la llamó, no la llamó. ¿Quién de cualquiera en esa relación? Está lindo momento, ¿no? ¿Quién de cualquiera en esa relación? Muy buena gente. Imagínate. Claro. ¿Podría irme? No, no, podría. ¿No sabés? ¡Mala onda! ¡Mala onda! Escuchen, escuchen. Pablo, ¿es el que Nazaréna había dicho que le ponía un dos en la cama? No tengo idea. Sí. No, es que no tengo idea. Como, tranquilízate. ¿Vos cuánto le pones? No, no, no. No tengo idea de lo que dijeron otros y tampoco voy a hablar de eso. Imagínate, me voy a andar poniendo puntal. ¿Y cuánto? Es que iré a mi casa. Está contenta, chico. No podía parar de tener sexo. ¿Cómo es él en la intimidad? ¿Qué pasa? Si tenés cojones, decilo. No, a ver. Del uno al diez, si querés. Peor, peor. Qué malo. Dos. No se blanquearon las listas por lo que estás diciendo de los sexos. A mí no me gusta mucho saber, prefiero no saber. Loco, basta. Una palabra que define a Nazar. Una palabra que define a Nazar. Una sola, mami. Una gran mujer. Una gran mujer. ¿Te pasó algo, apenas la viste? ¿Apenas la viste o no? No, siempre me pareció una mejor una tranquila. La mesada llena de aceite y así, y así como cortando fetas. ¿Te pesó un poquito? Hay gente que se... Porque Nazarena es muy pública. ¡No es que estoy pasando! Lo pensaste un poco cuando dijiste, ay, es el ex de Nazareno. No, porque no sabía, lo supe después en realidad. ¿Pero por qué no se van a la mierda? A mí me gustaría ir un poquito al pasado. Y sos tan chicanero. Vuelvo al tema Nazarena. ¡Por favor, basta! Porque me parece que cuando lo presentó a este muchacho tan amoroso, con pinta de rugby, porque tiene pinta de rugby, Gordo así. Dijo como... ¿Eso es una intuición? Ah, sí. ¡Ay, llegó este hombre, que es lo mejor, me complementa, me... me hace ver las estrellas, todo lo demás, como que era el hombre ideal. Seguido. A la semana se peleó, pero bueno. Digo, dijo eso y recuerdo, vuelvo a decir, lo de los dos puntos. Qué mala leche vos, ¿eh? Eso que lo debe haber dicho, qué turra que me puso un dos. Es sí, lo veré. No, no, es que no te puedo decir, primero porque lo que vos decís no lo escuché, no lo sé. Se va a armar un quilombo. Y además que cada cual vive su experiencia. Bueno, es esta, ¿eh? Payaso gratis. O sea, las experiencias son distintas en todo, digo, en la vida. O sea, vos no le pones un dos. Me refiero a... Si decís que es distinta, no le pones un dos. Hay que calmarla. Si pasan esas cosas, hay que calmarla. No, es que todos somos diferentes y nos relacionamos de manera diferente. ¿Qué te pasó? ¿Te pusiste de nueve? No. Es verdad. Ojalá que esta nueva aventura amorosa de la Bray llegue a buen puerto. Y que no sea bombardeada antes por el acorazado de guerra llamado Nazarena. Abrei se quería matar, chico. Estaba ahí en el momento. Podría haber puesto un buen puntaje. Y chau. Y por qué. Así es lo que hacemos las mujeres siempre, Mariana Abrei. La mandabas aunque sea a marzo. Metí, chilo. ¿Qué pasa, Ari? Con el dos te vas a marzo y repetís encima. A ver, si Natalera le pone dos, evidentemente el que dejó en esa relación fue el... ¿Vos decís? ¿Por despequio? ¿Te enojaste? O si no te haces, pones seis, como una cosa así intermedia, si le metés un dos porque enojada te quedaste. ¿Vos saliste con otros que salieron con amigas tuyas? ¿O colegas? Sí. No va a importar ahora. Pero hay colegas que restan. Hay colegas que vos decís, oh, esta salió con esta resta. Sí, claramente. Era lo que me daba la sensación, el tufillo que rondaba ahí en las angelitas estas. Sí, se lo tiraron por la cabeza. Claro. Se lo tiraban por la cabeza. No podía salir del Nazarena, se lo tiraban por la cabeza mal. Totalmente. Pero bueno, se lo tiene que bancar. No es por ser mala, pero me dio la sensación. Y bueno, es lo que hay. Ella blanqueó demasiado rápido. Para mi gusto. Mariana Abrey. Mariana tenía que haberlo mantenido en secreto un poquito más. Porque son esas cosas en las que quedás pegada y a lo mejor te dura tres meses y luego chau. No, pero tres meses no aguantás. Si blanqueó rápido, debe ser algo más que un dos. Ahora le podría haber dicho un seis, un siete. Un diez. Si estás saliendo con el diez. Blanquea, tenés que ponerle diez. Para que pase el examen. Pero claro, qué miedo. Los morrudos tenemos un marcado. Vamos, estamos en un marcado. El oso grandote. Mirá lo que tengo acá. Esto nos encanta a todos. Vos sabés que el verdadero sabor de una yerba es la que se mantiene a lo largo de todos tus mates. ¿No, Marito? Así es, Cachamate. Edith, nos permite disfrutar del mejor sabor desde el primero hasta el último mate. Probá la voz también y disfruta por más tiempo. Cachamate, el sabor del buen mate. Este chico, Lieberman. Batu. Sí, Batu. El colorado Lieberman. Sí. Bueno, parece que arrancó el programa y estaba ahí como muy enojado. No sé qué fue a buscar a la casa. Estuvo buscando cosas viejas. Acó en la germu que ya no se habla porque se pelea. Agarró las cosas viejas del pasado cuando era amigo de Maradona y todavía le atendía el teléfono para contestarnos a nosotros. ¡Mire! Digo el lindo siempre, digo el lindo siempre. El amor que me brota, amor por ese hombre. Digo el lindo siempre, digo el lindo siempre. Tiempo atrás decía esto. ¿Por qué dejaste de ser amigo de Diego? Porque me traicionó. ¿Y eso en mi mundo se llama traición? En un negocio. Ah. ¿Te falló? Sí, él y Claudia, las dos. Sí, sí, me falló. ¿Económicamente? Sí. ¡Opa! ¿Qué era el negocio tampoco? Sí, yo le traje el negocio de los relojes que usa Diego todos los días. Pero mío, la oficia... ¿Qué corno pasa ahí? Evidentemente hay un editor o un productor que tiene un tema personal, tal vez de gusto y no se anima a decirlo, a blanquearlo. Estoy solo, tal vez si se acerca lo puedo conocer. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Y si hay tema personal, en todo caso mi teléfono lo tiene seguro, me llaman y lo resolvemos. ¿Quiénes son? Hablando, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado les digo, es de persona pobre, de espíritu, de alma, de mente, no cambiar. ¿Tú así? Y lo que le quiero aclarar a este, debe ser un jovencito que desconoce la materia. Dale, ponelo. Que uno en algún momento se sienta mal con una persona, no significa que no ame. Esta es una frase descomunal. Sí, burrito mío. Sí, burrito mío. ¡Ándale a Kér, ya vamos! Al que haya puesto el audio o el off a eso, el... Dale, ponelo. La escritura. Que es no el que locuta. Es un gonca. Vos te podés pelear con tu mujer, te podés pelear con tu papá, te podés pelear con tu hermana. ¡Tu hermana! Te podés pelear con un gran amigo y eso no significa que no sigas amando, burrito mío. ¿Burrito mío? ¡Martín! Algunos que escribís, algunos que editas. Editan muy bien. La verdad, bendita mi programa de cabecera. Así que más me gusta de la televisión argentina. Editan muy bien. La verdad, bendita mi programa de cabecera. Así que más me gusta de la televisión argentina. Después de este cago yo, claramente. Dale, hacete el cachero. Me gusta mucho el programa. Me gusta mucho Beto. Y me gusta mucho de los integrantes que están en ese programa. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. No tienen por qué gustarme todos, así como yo tampoco tengo por qué gustarla a todos. Eh, no. Pero les quiero explicar un poquito, ¿sí? Llamarme a mi panqueque de Maradona es desconocer la materia. ¿Por qué decís eso? Es tener que presentar la renuncia hoy. Me daría un descanso. O sea, el que sugiera que yo soy un panqueque porque amo a Maradona... ¡Martín! ...debería presentar la renuncia solo porque desconoce lo que habla, desconoce lo que trabaja, desconoce sobre lo que edita. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Burritos míos. Burritos míos. Burritos lindos. La chacheta. Hay poca gente que quiera tanto a Maradona y que haya sido tan amigo de Maradona como yo. Muy amigo. Lo que no significa, ¿que en un momento me puede haber enojado? Claro que me enojé. Yo sentí que en una cosa que hicieron, me fallaron. Y cuando a uno le fallan, se enoja. Y cuando se enoja, la diferencia entre ustedes y yo es que lo digo. Lo dije porque me dolió. ¿Saben por qué me dolió? Porque hay amor. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen? Porque me dolió. ¿De qué panqueque me hablan, muchachitos? Sí, burrito mío. Burrito mío. Burritos míos. Burritos lindos. Edita muy bien. La verdad, bendita mi problema de cabecera. ¿Qué más me gusta de lo que yo en Argentina? Es de persona pobre, de espíritu, de alma, de mente. A Beto no, a Beto es un amigo, ¿sí? Y esto pasó porque Beto no estaba. Seguramente si no, no hubiera pasado. Obvio. Porque ponen un panqueque a mí y decían, no, pará, ¿qué estás hablando? Si Lieberman es amigo de Maradona. Es cuestión de saber nada más de capacidad o de incapacidad, como han demostrado en este caso. Edita muy bien, ahora bendita es mi problema de cabecera, así que más me gusta de la televisión argentina. ¿De qué panqueque me hablan, muchachitos? Listo, amigo. Hermoso, hermoso, hermoso. Infórmese un poquito, muchachos, editor de Bendita, productor, qué malo sos. ¿Es esta? Mirá, bendita. Mirá, mirá esto. Fíjate esto. ¿Ves esa medalla? ¿Qué dice M? Bueno, fíjate lo que dice atrás. ¿Es verga, en larga? Esta es la medalla que me regaló Maradona hace 20 años por el Día del Amigo. Eso fue hace 45 años. Sí, editor de Bendita, burrito mío, no entendés nada. En algún momento me alagrimí, eh. No entiendo. Mi respeto absoluto por el conductor de ese programa que está de viaje, está en Estados Unidos. A quien quiero, respeto y admiro. Y a muchas de las personas que lo hacen también. Pero, evidentemente, en la edición y en la producción de ese programa hay gente que se empeña en intentar marcar cosas sobre una persona que encima son falsas, como esta. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en Bendita. Ya no tengo el hijo. Que venga Leo González, que venga Pablito, que presente la renuncia. ¿Sabes? De este programa igual no se va a nadie. No se va a nadie. ¿Quién va a presentarse a nadie? Ahora, él es para nadie. Para la falta de guita que hay. ¿Qué materia de estudio nos perdimos? Gris, materia de gris. Son muchas todas. Pero bueno, igualmente hay un tipo de persona, no digo que seas vos, no diga que seas vos. Pero hay un tipo de persona que se cree más de lo que es y que piensa que todo el mundo habla de ellos, que tienen un problema personal con ellos. No son el ombligo del ombligo. El otro día justo me pasó algo con una joven. Ay, tiene un problema conmigo, está pendiente, el productor tiene un problema conmigo. A lo mejor no te conocen. Pero me pido para eso porque... No sé, viste que a veces les pasa. Bueno, el informe fue con él, tiene derecho a contestar. Tampoco nos vamos a tener nosotros los sonsos. Si ponemos todo lo que está en la televisión. Sobre él, el tipo conteste, nosotros lo volvemos a levantar y lo volveremos a levantar 80 veces. A mí me encanta porque vos le dejaste un lindo quilombo y ahora cuando venga Beto le voy a tener que explicar todo. O sea, estás equivocado. No, si hay alguien que no le gusta el quilombo, esa vez. Pero además esto pasó porque estabas vos. ¡Cállate! Toda la culpa es tuya, la culpa. No, la culpa es de los productores. No, la tuya. Muy equivocada. Acá el que lo va a defender es... Es, es, es... Titi Fernández. Y está muy equivocada. No tiene el ego muy alto. No. Es el rey de la humildad, querida. Ustedes no lo conocen. Bueno, rey de algo. O no lo vieron. ¿Qué? ¿Cómo no lo viste el informe? Muy larga la hizo. Es humilde. Pocas cosas interesantes para hacer debe tener para dedicarle tanto tiempo y tanto enojo a todo el plantel de ventas. Martín, mira, me acordé tu nombre y todo. Un beso. Igual a la mina de nubito. Así que no te ofendas por esto tampoco. Todavía seguís alquilando. Viviendas Montreal lanzó su línea Steel Frame. Tu casa con corazón de acero y paredes de ladrillo, en cuotas fijas, en pesos, con todo el lío que hay con el tema del alquiler. Mirá, directamente tenés tu casa. Te esperamos en todas nuestras sucursales. Próximamente también en Neuquén. Así que no más excusas. Con Viviendas Montreal, vos podés. Mirá. Con Viviendas Montreal. Hacé tu casa de ladrillos más rápido, seguro y al mejor precio. Combiná estructura de acero con revestimiento en ladrillos, en cuotas fijas y en pesos. Llámanos, búscanos en Facebook o acercate a nuestras sucursales. Con Viviendas Montreal, vos podés. Fíjate esto. ¿Qué es el señor invita a cenar? De alguna por vez. Invita a cenar a todas. No, ¿cómo invita a cenar a todas? A mí no. A Laura no le invitó a cenar. A mí no me invitó a cenar. No, pero ella, vos tenés novio. Vivimos a 15 cuadras y a mí por lo menos nunca me ha dicho, qué bárbara te alcanzo. La mina quiere viga. Escuchen, escuchen. Vitar a Laura Miller está bien y garpa, que te come poco. Lo repito porque vale la pena. Vitar a Laura Miller está bien y garpa, que te come poco. Qué boludo, ma. La historia de anorexia nerviosa, que es algo que no es justamente como vos decías, no es algo que uno busca. No, no he buscado. Sino que no lo puedo evitar. Vitar a Laura Miller está bien y garpa, que te come poco. Evolúe. No eres tan p***tudo, viejo. Sabemos que el humor no es lo de Fauna. Dejále el humor a los humoristas. Claro, claro, eso diría Beto, desde el lugar donde se encuentre, que Líberman sabe más de que nosotros. Bueno, por lo menos no mandaste el besito arriba. Sí, este le pongo con Magliti porque este quilombo que pasó en Pinamar... Ay, nos regusta. Nos regusta, estuvimos hablando ayer todo el día. Resulta que hay una chica que era de Mar de Plata y se fue a vivir a Pinamar. Y parece que era de Mar de Plata y fue a vivir a Pinamar. Sí, sí, sí. No es al revés, no me confunda, estoy concentrada, ¿ok? Y parece que salió con un muchacho, después salió con otro, con otro. Resulta que todos estaban ocupados, todos esos muchachos. Se juntaron, las mujeres de los tipos y le empezaron a hacer escraches y la persiguen por todo Pinamar. Y bueno, ella está asustada ahora. Estamos ahí, le hacían pintadas en la casa como de come... Sí. Pero para... ¿Qué pasó con las meninas? Estuve a eliminar... Ay, perdón, pero para otra pregunta. El problema cuál era, que la chica se había comido a los novios de todas ellas. Para las esposas. Pero fue como en poco tiempo. Come maridos. Eso mucho en poco tiempo. Mucho en poco tiempo. Un poquito con cada uno. Claro, en poco tiempo salió con cuatro. Y ahora la culpa es de ella. Y bueno, y las cuatro sumieron y ahora no paran de hacerle escraches. Tenemos que mandar el pedacito de Dora donde dice que nadie muere mucho. Exactamente, es nutricionista, parece que es muy bonita la chica. Vio cómo es el fuego de la pasión, doña. Si uno no se cuida, termina todo chamuscado. Eso le pasó a una nutricionista de Pinamar, cuya casa terminó hermosamente decorada con dibujos de penes en paredes y persianas. Sí, doña, dije penes. Resulta que a lo largo del tiempo la damnificada había probado las mieles del deseo con hombres que en principio estaban separados. Pero las irritadas ex-mujeres de estos muchachones detectaron la lujuria y decidieron nuclearse para escracharla tratándola de robamarillo, vio. Hola. Bueno, la historia es esta. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. La historia que me cuentan es... ¡Gordo, gordo! Que han escrachado una casa con dibujos de miembros masculinos. Acusándola a la señora de... que tuvo relaciones con... Con distintos maridos. Claro, maridos. Ah, le enojo porque eran casados. ¿Eran casados no les jodían? Eh, no. Se llama Verónica López, ¿no? La acusada de esto. Que te dejan los ojos blancos como el maestro... Verónica, ¿qué tal? Buen día. Toma, te saluda, ¿cómo te va? Bueno, Vero, no sé qué decirte. El otro día te vi en la televisión, sos un desastre. Es domán. Les cuento que soy divorciada, me divorcié hace más de seis años. Soy de Mar del Plata, me mudo a Pinamar por trabajo. Tengo un trabajo muy lindo en Pinamar, en el hospital. El verga larga. He conocido a algunos hombres, de los cuales estabas separados. ¿Cuánto hace que estás con ella? ¡Puuh! No me va a acordar que me vuelvo. ¿Y no lo tenías más arriba? Y más o menos. Y bueno, se va bajando. Cuando lo ponen cuatro, ya está. ¡Ay, no! Lo que pasa es que las mujeres todavía querían volver con estas personas. Y se ve que se irritaron mucho conmigo. ¡Arriba las mujeres! Esto arranca... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? En el verano, después del verano. Ella me dice que por favor me aleje de su pareja. ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! ¿Vos la conocés? Sí, sí, hace muchos años salí con él. Nada, dos meses, no fue nada. ¡Pim, pin! ¡Tac! ¡Venga el otro! ¡Ven bien! Ella cree que lo sigo viendo, buscando, no sé, no sé qué cree, realmente no sé. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? ¿Cuántas personas o mujeres se quejan que vos, bueno, no fuiste de alguna manera la ladrona de marido? Hay mucho temor en la zona, mucho temor. Estas tres mujeres o ex-mujeres de estas personas se juntaron, armaron un grupo de WhatsApp. ¡Eh, abranme! ¡Please! Hace cuatro meses que me psicopatean a través de teléfonos truchos, van cambiando los chips. Hay muchos locos que están afuera. Me rompieron el auto. ¡No lo piste, la foto de Guadalajara! Escribieron obscenidades. ¡Apuesten al diálogo, bis! Eh... Me rompieron todas las ventanas de mi casa. Fuerte, muy fuerte. Ellas tienen mucha plata, salvo una que paga con sexo. ¡Opa! Vero, dejáme darte un consejo. Salida ahí, divertíte. ¿Qué estás dando explicaciones por televisión? ¿Qué me fijas, salís, salís? Uy, uy. No, no, des explicaciones por televisión. Cuando me mataron el gato, me di cuenta de que... ¿Te mataste? ¿Lo mataron? ¿Te mataron el gato? ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Cuando me mataron el gato... Ah, la papá. Un ejército de desquicierro. ¡Ah! Y los señores, con los que saliste, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están escondidos. Yo los llamo y me cortan. Pero la puta, era Román, ¿eh? Ante semejante panorama, queda claro que la nutricionista hizo bien en mudarse a Mar del Plata. Porque convengamos que esta banda de despechadas, encabezada por quien ya es considerada la loca de los penes, estaba desplegando una escalada de bullying fálico de consecuencias insospechadas. Ahora digo yo, tanto bolón que por un poquito de sano esparcimiento carnal, al final no comen ni dejan comer, che. Nosotras apoyamos a la nutricionista. Totalmente, los maridos, esa manga de maridos pollerudos, que dejan que hostiguen a la ex, o no importa si es la trampa o lo que fuese, no importa. Y además la nutricionista se hace cargo, y eso me gusta. Claro. Porque así, ay no, yo nunca lo vi en mi vida, no, sí estuve con él, y ¿qué problema hay? Claro, hacete cargo de tu marido. Lo que nos dice Vero es que no son las mujeres, sino las ex mujeres. Son amigos íntimos, ex mujeres. Las ex mujeres, o sea, no están casados los tipos. Chiro, no sabemos la situación de cada una. No sabemos bien, es lo que da. Viste que dicen que la dieta proteica es buena, yo te dije. Leche, mucha leche. Yo me quedé enganchada con el primer informe, con el dedo, son todos piratas los hombres. Te digo algo, los maridos son inteligentes y se separaron de esas señoras, ¿no? ¿Qué se iba a decir yo? Bueno, no, no se puede quedar uno al lado de una roquita que te rompe los crícales, te rompe el auto y te mata el gato, ¿no? Sí, no, deberían hacerse cargo de esas locas que andan por llamar el pobre, hostigado a esta pobre mujer. Le da vida a la frase, esta te cocina el conejo. Absolutamente, terrible. Bueno, chicos, miren qué rico, hoy viernes a la noche. Qué bueno, hay que salir la picadita, estar con amigos, con la familia. Bueno, llegaron las nuevas variedades de Isenbeck, ideales para los que buscan nuevas experiencias. Isenbeck Merzenbeer, Isenbeck Dark, esta es la que tengo yo, la Dark, es riquísima. Entérate más en la fanpage de cerveza Isenbeck. Buenísimo, me encanta. Bien, escuchen. En aquella tormenta del 2006 famosa. ¿Qué? ¿Te pudiste comprar algo por una sola tormenta? ¡Un chorizo! Me fue muy bien, sí, 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 obvio. Lo que pasa es que en esa época no había tantos sacaboyos como hay hoy en día. Yo la verdad que va en contra de mis convicciones, nunca di un curso porque... ¿Por qué? ¿Qué es un curso para... Una de esas, no, pero... ¡Stop, stop, stop! Escuchen y aprendan. Perdón, para entender, ¿es un curso, Darío, para sacar el bollo o para evitar que te agarre el granizo? No, para sacar el bollo. Lo repito porque... ¿Para sacar el bollo o para evitar que te agarre el granizo? No, para sacar el bollo. ¿Qué, ahora le pego un gol? ¿Para peinoso? No, es bueno porque dice que... No, no, no. A mí dame un curso para esconderme dentro de un estacionamiento. Me voy a dar un cachetazo, está idiota. ¿Para sacar el bollo o para evitar que te agarre el granizo? No, para sacar el bollo. Esta es una frase... Darío, dame un minuto, por favor. Dejalo responder, capaz que era para... ¿Vos realmente necesitás un curso para buscar un techo para venir manejando? No, de verdad te digo, ¿no es que venís por Panamericana y se juntan todos abajo de los puentes? Ella la defendía fuerte hasta el final. Cuando vos te mandás un moco, lo mejor es hacer... Hice toda una carrera. No, 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 no. Yo te he enseñado que cuando cae granizo tiene que poner el auto abajo del puente. La culpa no es de Zayda, chico. Esta chica se frisa las neuronas por la noche, no hay duda de congelarme, la deja en el congelador y por la mañana no las calienta y le queda así la cabeza. La culpa no es de ella. Bueno, hay que aprender primeros auxilios, ¿viste? Siempre están los médicos que te aprenden... ¿Estás bostezando? No, no, estamos hablando con el lenguaje de señas con Nacho Guay. Que te aburre, ¿dí? No, estaba bostezando yo, ¿dí? No, no, no. Lenguaje de señas. Por favor. Para que te cuento esto. Médico, en programa siempre garpa, tenés que tener un médico. A mí me encantan los médicos y cuando se ponen así me gustan más. A ver. La maniobra que se hace es la maniobra de Heimlich en el caso de que la persona tenga un atragantamiento y no le pase el aire. No, no. Ahora ustedes se preguntarán cómo es. Yo le quiero mostrar con Melina que está encantadora. Es un viejo verde o un negro piola. ¿Te atragantas? Sí. No podés respirar, te agarrás la garganta. Entonces lo que hacemos es... Te agarro atrás. Tengo miedo que terminé muy mal esto. Puño cerrado. Pulgar hacia acá a la boca del estómago. Todos miran ahora. Ay, me siento en el Titanic, doctor. Esta mano, acá. ¿Necesario esto? Bajate, agachate. No, doctor. Agachate. Y yo tiro para arriba así, tiro para arriba. Tiro para arriba, tiro para arriba hasta que expulse. ¡Opa! Largue, largue. ¡Ay, lo largo todo, doctor! Bueno, esa es la maniobra de Heinrich. Esto es poco serio, doctor. Acá hicimos un momento agradable de algo que es un momento trágico. ¿Doctor la pasó bien? Excelente, hermano. ¿Qué demás? Agachate un poquito vos. Agachate, papu. ¡Piu! ¡Piu! ¡Ay! ¡Ay, Robertito! Bueno. ¿Puedo hacértelo yo a vos? No, ella me lo hizo el doctor. ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Es un capo! ¡Es un capo! Pero le van a quebrar algo. Capuya es un genio. El doctor Capuya es un capo. Es un genio. Un genio total. Le mandamos un beso enorme. Se apareció con la nariz toda llena de sangre. Eso. Un genio. Bueno, le mandamos un beso. Che, si vas a buscar tecnología y electrodomésticos, no te metas en cualquier lado. En Bendita, nosotros te recomendamos siempre que vayas a Musimundo. Te vas a llevar calidad, te vas a llevar variedad y la mejor financiación. Vení a Musimundo. Entra en musimundo.com. Mirá. Evolucionamos juntos y re-evolucionamos las ofertas en Musimundo. Aprovechá esta increíble cocina Aurora Argenta.2 por 7.699 pesos. O llévalas hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo. Parte de tu mundo. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en Bendita. Nacho, agarrate los pantalones. Nacho, agarrate los pantalones. Vaya a laburar manga de coquemones. Dijen a laburar manga de coquemones. ¿Querés más? Querés más. ¿Querés más? ¡Andá a la cancha, bobo! ¡Andá a la cancha, bobo! Te lo comiste vos, gorro. Y te lo comiste vos, gorro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Un aplauso para ustedes. El hashtag Bendita Frases al Instagram de Bendita, que tiene no sé cuántos miles de seguidores. Arroba Bendita C9. Sigan mandando así aparecen en Bendita. A mí lo que tengo acá. Este mes andá volando a Corefín y llévate hasta 50.000 pesos de manera rápida y fácil. Si ganás, además, si sacás un préstamo hoy, pagás la primera cuota en el mes de octubre. Además, en Corefín te podés ganar una moto cero kilómetro. Tenés que ingresar en corefin.com.ar, participar del concurso Mi Moto Ya. Y vos casas tu sucursal más cercana y siempre hay un Corefín cerca tuyo. Mirá. ¡Plata! ¡Chino, plata! Dejá de repetir como un loro. Si necesitas plata, ándalo seguro. Vení a Corefín y llévate hasta 50.000 pesos. ¡Te voy volando a Corefín! Sí, allá queda Corefín. Corefín, préstamos para vos. Corefín tiene la solución. ¡50 lucaditas! ¡Impacto! Es increíble, pero la milanesa va con todo. Tomate, queso, huevo duro. ¿No te gusta así? Pan, salame... Decime ejemplos, milanesa con qué? Con banana. Con dulce de leche, que ya la probamos. ¿Qué? Si le untás un poquito la... Cuando sacás la... ¿Viste la morcilla? Le untás va... Milanesa con morcilla. Sí. Y te lo comiste y va a guarda. Milanesa con chisitos. Va también. No va. No la probé, pero seguro que va. Con papitas no va. Con papitas va todo. No le tirás a todo lo que te van trayendo, le pones papitas. La piseta y... La pancho. ¿La papeás? Claro, todo. Después te traen los canapés y papitas. ¿No? Yo lo hago distinto el pulpo. ¿Cómo lo haces? Tengo una técnica única. Acá, ché. Esto es verdad, ¿eh? ¿Viste, comprás el pulpo? Sí, obvio. ¿Agarás una olla? Sí. Sí, hasta el momento. Es la misma técnica que todos. ¡Claro, boludo! Sí. ¿Agarás el pulpo? Seguro. ¿Lo pones en la olla? ¿Cómo que no? Si lo tenés que cocinar. Y la olla al fuego. ¿Sos boludo? ¿Sos boludo? ¡Ja! No te metas con el productor Papita, que nuestro productor lo quiere. Eso es. ¿Esto tiempo puede pasar para que Papita tenga su programa propio? El productor Papita comparte neurona con Zaira Nara, me parece. Genio. Pero está bien. El productor Papita sabe. Lolo. Es la guitarra de Lolo. ¡Lin, din, 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 din! Estamos preocupados con Lolo. No sabemos qué le pasa. Anda ahí haciendo una extraña promoción de su trabajo discográfico, matando a todo el mundo, lo vamos a ver en el próximo vlog, que acá es prendita de viernes, dale. ¡Vamos! Mire, está Lolo almorzando. Ni tiempo de almorzar tuve. Bueno, así son los medios de comunicación. Así es el tiempo en la televisión, cruel. ¿Fue la frase que identificó a Miranda durante mucho tiempo? Bueno, es la frase de la cual también Miranda hoy en día sigue tocando. Sin Lolo. Sin Lolo. Aunque no lo veamos, Lolo siempre está. Barrida. Ya volvió Bendita, 12 años. Gracias, Lín. Un último bloque de Bendita, cierre musical con Matías, ¿no? ¿Preparaste algo arriba, arriba, punchin, punchin? Para cerrar la semana con todo. Pero todavía falta de Bendita. No me estoy despidiéndoles. Quiero contar esto de Lolo, Lolo, el guitarrista de Miranda. Él es fundador de Miranda y parece que terminó todo mal. No se lo bancaba más. No se sabe bien cómo lo rajaron. Y Lolo anda ahí buscando un poquitito de fama en los programas de tele. ¡Mire! Está Lolo almorzando. Alto guiso. Mi tiempo de almorzar tuve. Bueno, así son los medios de comunicación. Así es el tiempo en la televisión, cruel. Cruel, cruel. ¿Fue la frase que identificó a Miranda durante mucho tiempo? Es la guitarra de Lolo. Bueno, es la frase de la cual también Miranda hoy en día sigue tocando. Sin Lolo. Aunque no lo veamos, Lolo siempre está. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Cómo te llamás? Lolo. ¡Claro, boludo! El documento no dice Lolo, pero yo cuando era chico quería tener un nombre corto. ¿No? ¿Y te llamás Alejandro? 7, 10 años, ¿eh? No, eso no es un nombre corto. No, por eso te llamás Alejandro. Me llamaba Alejandro y me parecía como... Loan. 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 Yo quiero tener un nombre corto, es Leandro, me duermo. ¿El verga, larga? Bueno, ¿cómo te querés llamar? Batman. ¿Cómo? Batman. ¡Quiero un Robin ya! Fabián, ¿le puedo preguntar algo? Pero a vos, ¿se te para? Si en este momento, aunque sea como invitado, te convocan. ¿Quién es Dios? No, te piden Anda Bien del Bocho. Ahora que vos lo estás manifestando públicamente... Lolo. Lolo. Ahora que lo estás manifestando públicamente, seguramente te estarán escuchando o te habrán escuchado. Hola. ¡Hola! Bueno, al pan, pan, al vino, vino y a la guitarra de Lolo. Es la guitarra de Lolo. Lolo Channel. Lolo Channel. Lo logramos. Fíjate esto. Invítame cuando quieras, venimos, hacemos... Lo repito, porque vale la pena. En serio, ¿eh? Invítame cuando quieras, venimos, hacemos... ¡Ah! Es la guitarra de Lolo. ¿No lo repitaste? Ahora le preguntan, ¿le das? Y la mina le dicen, ni impido. El rockero es así. El rockero trabaja de rockero y hace de rockero. No. Pero Lolo no es rockero. Es popero. Es popero. No, 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 chicos. No, 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 no. Ves que no tenemos ningún... No ponemos... Nosotros dos no podemos hablar de música. Un guitarrista de la Gran Siete. Es un gran guitarrista, pero es un popstar. Es un popstar. Yo, para mí, bueno... Hace pop. Pero estamos... Está bien, pone L. Pero también te podría tocar rockero. Es popero. No lo digo. Es popero. Es popero. Es popero. No es rockero. Es popero con lentes, Lolo. Sí, bueno. Podríamos decir que estamos frente a un nuevo... Tenemos cartonero mediático. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Pero seguimos buscando artistas nuevos. Así como Lolo, que tiene nuevo disco y que se está mostrando en la tele, también encontramos esto en el cable. Mirá. A ver. En tiempos de bonanza, nuestros hermanos Charrua supieron mandarnos artistas del tenor de China Sorrilla, Carlos Perciabal, Eberúo Carámbula, El Negro Rada, entre tantísimos otros. Ahora parece que están preparando un nuevo contingente que no estaría a la altura de los antes nombrados. Pero tampoco desentonan tanto con nuestra baqueteada faranduloca, doña. Cacho Castaña, en uno de sus temas, interpretaba... Lo llaman el matador, tiene fama de señor. Carlos Tellis, el matador. Muy buenas noches, bienvenido. Mirá, Bambi, muy fuerte que está el pelo. Buenas noches para todos los televidentes y para todos ustedes en general. Y es un gusto para mí estar aquí nuevamente en el programa de los artistas. Giro Artística, ¿estás haciendo algo? ¿Ha salido? ¿Participás en shows? Sí, todo el fin de semana tengo cumpleaños de 15, tengo eventos, tengo casamientos, no es verdad. Dos o tres los fines de semana. Y ahora me está por salir uno con Roda y Silva para Brasil y otro para Argentina. ¡Es maravilloso! ¿Qué tenemos para escuchar como primera muestra musical que nos vas a dejar esta noche? Ahora vamos a hacer un tema de Marco Antonio Solís. Donde estará mi primavera, ¿sí? Está todo bien, te respeto. Martí. 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 Tres dos minutos y medio, Martí. Dale, ponelo. Ok Con ya la pelota Que nunca te fuiste Andate porque te rajo ¿Vas a salir con una banda en vivo, en pistas? ¿Qué tonalidad le vas a dar? Imagínate Siempre hacemos cuarteto Pero este año creo que le voy a hacer un poco de música brasilera Gaúcha de satanicia Vamos a repetirla Gaúcha de satanicia ¡Habla bien! Todo tiene principio, todo tiene final ¿Qué tema nos vas a dejar? Exactamente, antes voy a hacer un gran saludo para mi familia Para mi hermana que está en España también Y bueno, para todos ustedes Para toda la gente que vino a ver Y para todos mis amigos, todos mis colegas de... Tú, 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 tú Que canta también Lo dejo a tu criterio ¡Eh, eh, 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 eh Oye, chica, aquí ¡Luca! ¡Tenis! Con sentimiento, eh Para ti ¡Eva! ¡Eva! Y si el matador no la mató Espere a ver a Kevin Roig Un artista como para chuparse los dedos de las patas Y con la garra charrúa flor de piel, eh Señoras, señores, llega Kevin Roig Y toda su música ¡El aplauso! ¡Basta, chicos! Este estilo que se llama Glam pop Glam pop Glam de glamores Una moda absolutamente Es un movimiento que surgió hace muchos años En el underground de Estados Unidos y Europa Que tipo en los subtes donde van los trenes, viste ¿Tú así? Y que me que es así ¡Oh, chicos! Rayos de luces en la disco Teningoza la música, yo deseo ¡Uy! ¡Uy! ¡No vuelvo a ser grande! ¡Agradezco que no está visto porque esto nos trae! ¡Sí! Nos trae, esto se le hace agua a la boca A la boca A la cara caritita Hacemos jugo con Wilson La semana que viene los tenemos acá los charruas. Y se lo pongo de dos en Tristán Suárez. Claro, de la televisión uruguaya, divino, nos encanta. Estamos buscando nuevos talentos y los encantan. Nos encantan, nos encantan. ¿Te imaginas si tu papá te traía acá al matador para tu cumpleaños del 15? Gracias a Dios no me lo regaló. Nena, te traje una sorpresa, te dije. Suspento la vida. Los papás hacen eso. Los papás hacen eso. Contratan a alguien y le visitan a su cliente. Ahí lo tienen. Listo, amigo. Listo, bueno, chicos. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. El lunes vuelve Beto de sus merecidas vacaciones. Ahí Riverman sabía dónde se había ido. A nosotros dijo, yo no vengo esta semana, no teníamos ni idea. Lo estamos buscando desde el lunes. Lo estamos buscando, lo estamos buscando. No sabemos. Lo mejor de las cámaras, ¿no ves? Mirá, es para... Martín. De las cámaras para atrás a nuestro equipo de producción. Vos, a los vos de producción. Nos encontramos el lunes con Beto, acá como el gran conductor, cierre musical, con el gran Matías Chau. Buen fin de semana. Hasta chau. Desde frío y estoy lejos de casa.